Estoy sufriendo Estoy llorando, estoy llorando la dicha que perdí Vienes conmigo, sigo esperando, sigo esperando que tú vuelvas a mí Nuestra casita, triste y vacía, está gritando que ya no regresará Las horas pasan y también pasan los días Mi vida se consume en esta soledad Estoy temblando mi amor como un cobarde Y no creo que me importe, ya no tengo valor Estoy llorando mi amor, estoy llorando Y le temo a la vida si no tengo tu amor Nuestra casita, triste y vacía Está gritando que ya no regresarás Las horas pasan y también pasan los días Mi vida se consume en esta soledad Estoy temblando mi amor como un cobarde Y no creo que me importe, ya no tengo valor Estoy llorando mi amor, estoy llorando Y le temo a la vida si no tengo tu amor Estoy llorando mi amor, estoy llorando mi amor Y no creo que me importe, ya no tengo tu amor Estoy llorando mi amor como un poco te amo Y no creo que me importe, ya no tengo tu amor Estoy llorando mi amor como un buen amor